Hola que tal amigos aquí PixelPen un nuevo video ya te la you know como no estamos en una nueva review del city texture y para los que no saben cual es esta textura pues es la nueva actualizacion que viene con el minecraft poca edition de las texturas que pusieron para los que no puedan o no sepan o tal vez se pueden ver quieren comprarlas o no se les voy a hacer primero la review para que vean si les conviene o no o las cosas que trae si esta buena o no se miren los minerales si es tan chulo la verdad se la rifaron el carbón yo creo que me gusto mas el diamante tambien tienen una que otra cosa que pues la neta no pero miren vamos a verlos de poco en poco ok minerales todos los bloques ya de minerales los troncos árboles las hojas ahorita van a ver los árboles como se ven con esas hojas si es como HD tiene asi lo suyo porque si es una casa de ladrillo ve como se te veria se te veria muy kawaii pero bueno eso ya depende de cada persona como piensa ser su casa y asi no aqui tenemos los portales los libros miren que que bonitos no que que chulada los cristales osea si esta muy bonita como dice su textura como dice el nombre de la textura city texture y es como para una ciudad y ahorita van a ver los mods y pues aqui todo osea oh 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 esta muy hermosa esta que pedo es una tnt vaya no la habia visto esta muy botana eh pero bueno esta muy perra la verdad se la recomiendo bueno se la recomiendo para las personas que puedan descargarla gratis si la vas a descargar eh comprada porque quieres pues la verdad pues no verdad yo yo mejor veo formas de descargarla gratis si tienes android hay miles de maneras de descargarla gratis bueno ya me estoy desviando del tema perdonme pero bueno las puertas las puertas de madera vaya esta puerta si me gusta no esta como que hola hay alguien aqui te asomas asi no aqui tenemos un poco para que te empieces a hacer un castillito como ya les habia dicho los corrales de los cuerquitos osea esta muy muy guapo esto no osea las diferentes puertas de las vallas vamos aqui eh para hacer tus carceles no lo que haces con hierro vamos aqui con los mods eh los aldianos vean como estan de city osea textura eh de la ciudad los aldianos los hacen como mas para la ciudad eh este de enderman esta muy muy hermoso no los ojos le brillaron mucho creo que el de enderman no cambia eh el de enderman no cambia eh los zombies tambien fíjense tienen su corbata y todo wow what the fuck esos no vamos a ver los enderman digo los zombies pigman vamos 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 y que cual es su cara ah ya es su cara eh no 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 me asustan tanto la verdad yo pense que me iban a asustar tanto los creeper tambien veanlos con sus corbatas super botanas las arañas las arañas no cambian en si los slime a x esos como que les dan igual a casi todas las texturas que pedo estos parecen gusanos eh en vez de bueno pero se diferencian mas los lobos tambien los hicieron mas con aspectos de perros la vaca mmm esta vaca tambien esta muy chula los puercos manchaditos como muchas texturas las ovejas pues vamos a verlas aqui y ahi estan y vamos a ver que aqui las gallinas son patos o no se si ya sean patos o pajaros y asi no osea estan muy botanas las escaleras las hojitas y miren aqui a esto me referia de las hojas no se no me gustan tanto las hojas de estos arboles osea hay unas por ejemplo estas si me gustan pero hay unas que de plano no creo que eran estas no se bueno a mi lo personal no me gusta no se como se vea pero no no se estas parecen marihuana marihuana que fumar un churrito y aqui tenemos todo el cagadero de la droga no se crean tenemos todas las plantas de pues de las plantas no ya saben no con lo que haces de colores las hojitas bien bonitas los champis guaya vaya vaya yo creo que yo si hago unas reviews bien pro player 724k verdad aqui tenemos los cofres cada cofre lo que contiene perdon por ese corte pero no le pique a salir y vaya fue un error verdad perdonme Y yo creo que aquí está Para hacer tu horno O sea Que onda, está muy, aquí está prendido Aquí está apagado, la caja de herramientas Las plantitas, y bueno Creo que ya llegamos a todo el final El agua, no cambia mucho el fuego El fuego es lo mismo La lava yo creo que es lo que más cambia Pero bueno, así los cultivos Los cultivos, vamos, vamos, vamos Aquí a los cultivos, las calabazas Bueno, los cultivos no se pierden De tanto también, las camas son azules La luna, pues así se ve Como una pelota de gol Pero bueno chavos Eso era toda la review, espero que les haya gustado Si quieren ver más reviews, solo dejen su manita Arriba, y para los que piensen comprar esta textura No lo hagan, mejor descarguen la de Suartex, yo creo que está mejor y más kawaii Pero bueno, espero que les haya gustado Dejen su manita arriba, y nos vemos en el siguiente Video, y chao